El agujero negro Pocoyo, Eli y Pato ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah! ¡Qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Ah! ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Pocoyo, no es momento de bailar Venga, apartaos del agujero Buena idea, Pato Agárrate a ese árbol ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado ¡Eh, un momento! ¡Los colores están al revés! Pato, tú ya no eres amarillo Ahora eres morado ¡Eli, tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu super canica negra especial puede ser la clave Podría llevarnos de vuelta a casa Eso es, Eli En este mundo, la super canica negra es blanca ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Ahí está! ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea. ¿Un cohete? ¡Pues que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! Mirad, una noche mágica. ¡Hasta la próxima! ¡La casa de los colores! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! ¡Estás pintando la casa de color rosa! ¡Un color bonito! ¡Sí, sí, 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 claro! ¡Muy bonito! ¡Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! ¡Eli, te ha quedado una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! ¡Pato! Parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, no! ¡Azul! ¡Ah! ¡Eli! ¡Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintar! ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Puede que no esté mal pintado! ¡Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis! ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Podéis pintar un trozo cada uno! ¡Ah, perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Eli Amadía! Amadía, ¿cómo el cuento? Sí, Eli, es que Pocoyo tiene un cuento mágico. Y cuando pasas las páginas, todo cambia de color. ¡Qué buena idea, Eli! ¡Vamos a buscar a Pato! ¡Sí, Pato! ¡Hola, Pato! ¡Pato! Ehm, igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul. ¡Pato azul! ¡Ah! ¡Pareces un arándano con pico! ¿Qué quiero decir que...? Creo que deberías mirarte en un espejo. Pero, Pato, si es un azul precioso. Ahí tienes razón. Un Pato debe ser amarillo o Pato. ¡O verde! ¡Verde! La verdad es que es un color muy favorecedor, ¿verdad, Chico? Vaya... Eli dice que ahora el cuento le toca a ella. ¡No! ¡Mi cuento! ¡Naranja! ¡Qué hermoso color para una elefanta! ¡Mío! ¡Morado! Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color. ¡Adiós, Peo! ¡Chicos, chicos! Pero, ¿cuántos colores tiene ese cuento? ¡Para! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Ahí va! Al guardar el cuento se ha ido la luz. ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo, ¿no se te ocurre cómo solucionar esto? Me refería a compartir el cuento. ¡No! ¡Mi cuento! ¡Tío! ¡Venga, Pocoyo! Además, si compartes el cuento, igual se ordenan los colores. ¿Ah? Pues no. Y aquí vamos otra vez. Por fin, mira, Eli. Vuelves a ser rosa. Vaya. Los colores se han mezclado. Tienes razón, Pato. Tienes razón, Pato. Ya es hora de recuperar vuestro color. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Habéis perdido el color! ¿Color? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todo el cuento está en blanco. Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli, ni el amarillo de Pato, ni el hermoso azul de... ¡Idea! Pocoyo, has tenido una idea. ¡Y Pato! ¡Elige el color! ¡Ahora, Pato! ¡Y yo! ¡Qué gran idea, Pocoyo! Pero, ¿crees que funcionará? ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Oh, vaya! ¡Bravo por los cuentos y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Colores ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Unos cuantos bloques para construir! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Amigo... ¿Has hecho amigos nuevos? ¡Y son super coloridos! ¡Torri, torri, torri, torri! ¡Hay uno azul! ¡Otro amarillo! ¡Otro verde! ¡Y uno rojo! ¡Amigos! ¡Espera, Pato! ¡Espera! ¡Ya veo! ¡Se los vas a enseñar a Pato! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde han ido? ¡Dónde han ido! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós! 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 clase con el profesor Pato. El profesor Pato dice que cuando hace sol y llueve a la vez, aparece algo maravilloso. ¡Un arco iris! ¡Qué bonito! ¡Arco iris! ¡Muy bien, Valentina! Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis ayudar a Pajarito? ¡Arco iris! ¡Es un arco iris! Me parece que el marciano malhumorado quiere decir algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos lo que es un arco iris. Con la garantía del profesor Pato. Amigos. ¿Amigos? ¿No has encontrado todavía a tus amigos, Pocoyo? ¡Ahí hay uno! ¡Está justo ahí! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué color tiene que buscar? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡El azul! ¿Y ahora de qué color? ¡Verde! ¡El verde! ¡Dale! ¿Y qué color debería buscar ahora, Pocoyo? ¡Rojo! ¡El rojo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Pato! Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Una naranja Muy bien Una naranja Oh, vaya ¿Y si ahora pides un trozo de sandía? Un trozo de sandía Un trozo de sandía Oh, pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Uno Un corazón Eso es Uno Mira Pato Estos son los nuevos amigos de Pocoyo Estupendo Tienes amigos de todos los colores Pocoyo Rojo Azul Amarillo Verde Dos colores 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 Dame colores Rojo Rojo Azul Azul Amarillo 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 Verde Verde Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Amarillo Verde Arco iris Arco iris Arco iris Colores Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Verde Arco iris Arco iris Colores Colores Pato es amarillo Elia es color rosa Son super amigos Y no les importa Marteanito es verde Valentina es amarilla La vida con colores Es mucho más bonita Da igual como seas Da igual tu color Cuantos más seamos Más diversión Todos los colores Forman un color No es blanco ni negro Es color amor Color amor Es color amor Lula es naranja Pulpo es color rojo Pajarito es verde Como pajaroto Como pajaroto Vamos todos juntos Vente un poco yo A pintar el mundo De color amor Da igual como seas Da igual tu color Cuantos más seamos Más diversión Todos los colores Todos los colores Forman un color No es blanco ni negro Es color amor Color amor Es color amor Hey todo es mejor Si lo ves de color amor Porque el mundo es mejor Pintado de color amor Hey todo es mejor Si lo ves de color amor Porque el mundo es mejor Porque el mundo es mejor Pintado de color amor De color amor Hey todo es mejor Si lo ves de color amor Porque el mundo es mejor Pintado de color De color amor Color amor Color amor ¿Has visto algo? ¿Has visto algo? Vaya ¿Qué has encontrado Pocoyo? Mmm Parece muy interesante Botones Si ¿Por qué no? Inténtalo Pulsa un botón Veamos ¿Qué sucede? Mira eso Tu tren se ha vuelto rojo ¡Mira! Me pregunto ¿Qué es lo que hace que cambien los colores? ¿Lo sabes Pocoyo? ¿No? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? Los botones ¡Exacto! Tenéis razón Cuando Pocoyo pulsa un botón del mando Los colores cambian Pulsa otro botón Pocoyo ¡Pocoyo pulsa un botón! Si ¡Es el mando! ¡Cambia los colores de las cosas! ¡Es lo que cambia el mando! ¡Sorprendente! ¡Es el mando! ¡Es el mando! ¡Cambia los colores de las cosas! ¡Hola! ¡Genial! ¡Las piezas se han vuelto rojas! Un nuevo diseño para la radio. ¡Cuidado, pato! ¡Oh, vaya! Ten mucho cuidado, Pocoyo. Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo. ¿Te diviertes cambiando los colores? Sí. ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro. Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno. ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte. Adelante, Pocoyo. Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es Pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El Pato es amarillo! ¡Sí! Y ahora vamos a ver quién nos queda. ¡Ah, sí, sí, claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo de qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! ¡Eli es rosa! ¡Y muy guapa! Bueno, todo ha vuelto a ser como antes. ¿Qué, Pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡El sombrero de Pato todavía no es de su color! ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¡Ahora la vida se ve de otro color! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Oh! Pollito amarillo. ¡Oh! 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 ¡Kipo! ¡Azul! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Rosa! ¡Máquina de colores! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis leyendo? ¡Receta! ¿Y habéis encontrado algo rico? Parece que habéis encontrado la merienda perfecta. ¿Y cómo se hace? ¡Ah, ya! Necesitamos fresivallas. Un momento. ¿Qué son las fresivallas? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, una delicia que solo se encuentra en el increíble bosque de fresivallas. ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 Así está mejor! ¡Ah! 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 Creo que le caes bien, Pocoyo. Nina dice que las fresivallas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberíais dividiros en dos grupos para recogerlas más rápido. ¡Muy buen sitio para empezar! ¡Estas fresivallas sí que tienen buena pinta! ¡Color! Pero, Pocoyo, ¿para qué hemos venido al bosque? ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Eso es! ¡Trabajo en equipo! ¡Pocoyo ha encontrado las mejores fresivallas mientras saltaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Han venido un montón de amigos para degustar esta fantástica merienda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué clase de huellas son estas? Candy. Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes, todavía más grandes que los de Ellie. Y además los tiene palmeados, unos pies bien raros. Lo que está claro es que no es un niño, ni un perro, ni un elefante. ¿Estás de acuerdo, Pocoyo? Así que, ¿quién será el autor de estas huellas? ¡Nuestro! Oh, no, Pocoyo. No creo que sea un monstruo. Pocoyo, Pocoyo, fíjate bien. Sé que piensas que el monstruo está muy cerca, pero... Créeme, no hay por qué sentir pánico. ¡Mira a Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huella. ¿Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 El monstruo era Pato, con sus terroríficas aletas de nadar. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! Digo, no, digo, el misterio de Pato. ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azul! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto qué habrá detrás. ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! Una puerta para ver el cielo. ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! Pero, ¿y el cielo? ¿Dónde está? Creo, creo... Espera. Creo que Pato quiere seguir mirando los peces. ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah! ¡Pocoyo! Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar. ¡Ya! ¡Esta puerta es muy, pero que muy rara! ¿Abrimos otra vez? ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Ahí va otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ahí va otra vez! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Venga, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. Parece Pato. Quizás deberías pedir ayuda, ¿a poco yo? ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli, que es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Arco iris! ¡Arco iris! ¡Arco iris! ¡Rojo! ¡ibile! ¡Ajul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Taranja! 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 ¡Eri! ¡Arcoiris! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arcoiris! ¿Eh? ¿Arcoiris? ¡Arcoiris! ¡Ajá! ¡Arcoiris! 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 ¡Arcomiris! Arte Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué es eso? Tiene el paleta. ¡Ah, ya! ¡Estás pintando! ¡Qué cuadro más bonito! Hola, Eli. ¿Qué haces? ¡Estás haciendo fotos! ¡Fenomenal! Hola, Pajarito y Valentina. ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis haciendo una escultura! ¡Genial! La siesta de Pajaroto ¿Una cámara? ¡Pajaroto! ¡Un pincel! ¡Pincel! ¿Una paleta? Pocoyo. ¡Paleta! ¡Adiós! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! En fin. Buenas noches. ¡Hola, Apatón! ¡Mirad! ¡Es un museo! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Una escultura! ¡Muy bien! ¡Una escultura! ¿No te gusta? ¡Oh, vaya! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un cuadro! ¡Es el cuadro de Pocoyo! ¡Cuadro! ¿No te gusta el cuadro? ¿Y eso qué es? ¡Fotos! ¡Fotos! ¿No te gustan ni la escultura, ni el cuadro, ni las fotos? Adivina el animal. ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un canguro! ¡Un canguro! ¡Canguro! Pato, ¿no crees que te has pasado? ¡Vale! ¡Vale! Entonces, ¿podrías enseñarles cómo se hace? ¿Qué dices, Pato? ¿Qué es muy difícil? ¡Eli dice que tu dibujo es muy bonito, Pato! ¡Tenéis todos mucho talento! ¡Hurra! ¡Dibujos, fotos y esculturas! ¡Vamos! 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 ¡Todos al museo! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Fotos! Esculturas Escultura Cámara Pinchero Padrena Dibujos, fotos y esculturas En el museo, en el museo Pintando caras Hola Eli, ¿qué tienes ahí? ¡Ah! Una muñeca nueva Es... es... muy bonita Son Pato y Pocoyo Están pintando Eli dice que podríais pintar a su muñeca ¡Perfecto! Tiene una nariz Ojos, dos ojos Orejas, dos orejas Y una boca Muy bien Es hora de pintar El baile de los hermanos marcianos Lápiz Lápiz ¡Lápiz! Ceras 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 Pincel Pincel ¡Es un pincel! Muy bien Eli quiere ver vuestros cuadros ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Es una nariz! ¡Una nariz! ¡Eso es! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Ojos! ¡Dos ojos! ¡Ojos! ¡Pobre Eli! ¡Eli! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Una boca! ¡Sí, una boca! ¿Y eso? ¡Orejas! ¡Dos orejas! ¡Orejas! Parece que Eli no está muy contenta ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El marrón! Todos a buscar algo marrón ¡Algo marrón! ¡Veamos lo que podéis encontrar! Muy bien Veamos vuestras fotos Un cofre marrón Un pincel marrón Una puerta marrón ¡Muy bien! ¡Seguir buscando cosas marrones! Una maleta marrón ¡Perfecto! Una silla marrón ¡Excelente! ¡Y esto sabéis lo que es! ¡Un osito de peluche marrón! ¡Un osito de peluche marrón! ¡Muy bien! ¡Hurra por el marrón! ¡Pobre Eli! ¡Ah! ¡Lo vais a intentar otra vez! ¡Oh, mira! ¡Es una pintura preciosa de tu muñeca! ¡Genial! Si tienes ojos nada más No es una cara Con dos orejas nada más No es una cara Si tienes solo una nariz No es una cara Si tienes boca nada más No es una cara Pero si tienes dos orejas y nariz También dos ojos y además tienes la boca Entonces tienes una cara entera Tienes una cara así Tienes una cara entera así ¡Ojo! ¡Nariz! ¡Nariz! ¡Orema! 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 Pero si tienes dos orejas y nariz También dos ojos y además tienes la boca Entonces tienes una cara entera Entonces tienes una cara entera Tienes una cara así Tienes una cara entera ¡Sí! Pintando con Pocoyo Hola, Pato ¡Un pincel! ¡Estás pintando! ¡Genial! Pocoyo tiene ceras ¿Y tú, Eli? ¡Un lápiz! ¡Fenomenal! ¡Fruta! ¡Ya veo! ¡Estáis pintando un bodegón! ¡Estupendo! Hola, Pajarito ¿Podéis decirle a Pajarito ¿Qué tiene Eli en la mano? ¡Un lápiz! ¡Eso es! ¡Un lápiz! Eli está dibujando con un lápiz ¿Y eso qué es? ¡Un pincel! ¡Muy bien! Pato tiene un pincel ¿Y Pocoyo? ¿Qué tiene Pocoyo? ¡Ceras! ¡Eso es! Pocoyo tiene ceras Pajarito quiere salir en el dibujo ¡Estupendo! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Cuaderno! ¡Cuaderno! ¡Es un cuaderno! ¡Paleta! ¡Paleta! ¡Es una paleta! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Es una mochila! ¡Mochila! ¡Cinco fresas! ¡Una! ¡Mmm! ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡Ey! ¡Qué dibujo tan bonito, Eli! ¡Oh, no! ¡Pajarito, no está bien que te comas el bodegón! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Dar vueltas! ¡Eso es! ¡Dar vueltas! ¡Todo el mundo a dar vueltas! ¡Dar vueltas es divertido! Pulpo dice... ¡Reír! ¡Venga! ¡A reír todos! ¡Eso es! ¡Reír! ¡Reír es muy divertido! ¡Pulpo dice... ¡Caminar! 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 ¡Todo el mundo a caminar! ¡Bien hecho! Pulpo dice... Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Pajarito, no pasa nada! ¿Qué es esto? ¡Mira los dibujos de tus amigos! Hay uno hecho a lápiz, otro precioso con ceras y un cuadro muy bonito hecho con pincel. ¡Parece que a Pajarito le encantan vuestros dibujos! ¡Hurra! Me gusta pintar algo genial, bonito de verdad, con mis amigos mejor, cada cual con su estilo personal. Puedes usar paleta y pinceles, pintar con lápiz y también con ceras. Pincel, paleta, lápiz, ceras, cuaderno, mochila. Puedes usar paleta y pinceles, pintar con lápiz y también con ceras. ¡Papá! ¡La gran exposición! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Eli tiene un cubo de pintura en la mano! ¡Ah! Entiendo. ¡Está pintando un cuadro! ¡Qué forma tan extraña de pintar! ¿Qué es eso? Un mono ¿Te parece que es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo si lo que oímos es un mono de verdad? ¡No! ¡Es un mono! ¡Es un pajarito! ¡Eso es! ¡No es un mono! ¡Es pajarito! Y también está pintando un cuadro ¡Excelente! ¡Oh! Pulpo también está pintando ¿Qué estás dibujando, Pulpo? Entiendo, todavía no lo sabes Pato, ¿vas a pintar tú un cuadro? Quizás sí, quizás no Bueno, supongo que Pato cree que pintar no es tan divertido ¡Ah! Es la hora de la gran exposición Mirad, Pajarito está pasando una bandeja con algo de comer ¡Qué bien! Y aquí está el cuadro de Eli ¿Qué te parece, Pocoyo? Precioso Una hora de albín Y este debe de ser el cuadro de Pajarito ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Estás intentando encontrar las palabras para describir el cuadro? Sí, por supuesto ¡Vibrante! ¡Enérgico! ¡Dinámico! ¡Cuidado, Pajarito! ¡No hay que exagerar! ¡Ah! Y aquí está el elaborado trabajo de Pulpo Pulpo, Pocoyo quiere saber qué es ¡Ah! Sí, 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 ya ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Indudablemente! Dice que es un garabato ¡Oh! Y aquí tenemos el cuadro de Pajaroto ¿Qué te parece, Pocoyo? Sincero Con esto A ver, mi lado ¡Pato! Al final has decidido hacer un cuadro ¿Podemos verlo? ¡Pato! ¡Pato! ¿Lo has pintado tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay más? ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Y todavía tienes más! ¡Queremos verlos! ¡Ah! ¿Pero los has pintado tú todos? ¡No tengo palabras! ¿Y podrías pintar un cuadro para nosotros ahora? ¡Vamos, Pato! ¡A todos les encantaría verte pintar! ¿No os gustaría ver a Pato pintar un cuadro? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pato! 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 ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No hay problema! ¡Aquí tienes un estupendo lienzo en blanco! ¿Tienes sed? ¡Aquí tienes, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Estamos preparados! ¡Sorpréndenos! ¡Oh, no! ¡Pato! Todos esos cuadros no son obra tuya, ¿verdad? De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero devuelves estos cuadros al lugar al que pertenecen. ¡Muy bien! Y ahora ya tienes un lienzo en blanco. ¡Vamos, inténtalo! Pintar no es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué se te da bien? ¡Las flores! ¡Tienes razón! ¡Son preciosas! ¿Por qué no las pintas? ¿No sabes? Bueno, no tienes por qué asustarte. ¡Mira qué flor tan bonita he dibujado Pocoyo! ¡Oh! 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 ¡Pato! ¡Lo has conseguido! ¡Has pintado un cuadro! ¡Y es muy bueno, ¿verdad? ¡Bien hecho, Pato! ¡No tengo palabras! ¡Has visto cómo merecía la pena! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por probar cosas nuevas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pato fotógrafo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Pajarito! ¡Hola! ¿Qué estáis mirando todos? ¡Ah! ¡Fotos! ¡Qué bonitas! ¡Esa me gusta, pajarito! ¡Me pregunto quién las habrá hecho! ¡Ah! ¡Pato! ¡Claro! Entonces tú has hecho esas fotografías tan bonitas ¡Ay, perdona, Pato! No quiero interrumpirte Se te ve muy ocupado ¡Ajá! Parece que Pato tiene más fotos Me pregunto de qué serán ¡Vaya! ¡Más flores! ¡Qué sorpresa! ¡Esto Pato dice que aún no habéis visto todas sus fotos de flores! ¡Muchas! ¡Muchas más fotos de flores! ¡Ya no más! Tal vez deberías fotografiar algo diferente, Pato Quizá algo menos... Menos florido A ver ¿Alguno de vosotros puede sugerir a Pato qué o a quién puede fotografiar? ¡A sus amigos! ¡Amigos! ¡A Pocoñuel y Pajarito! ¡Exacto! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! ¡Todo tiene que estar perfecto! ¡Qué serios estáis todos! ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos qué hacer para que la foto sea más alegre? ¡Sonreír! ¡Tienen que sonreír! ¡Exacto! ¡Sonreír todos! ¡Corre, Pato! ¡Ponte tú también en la foto! ¡Ahora quietos! ¡Así nos mováis! ¡Se disparará enseguida! ¡Oh! ¡Vaya! Esta no es la foto que esperabas, ¿verdad, Pato? ¡Vamos, Pato, cálmate! Ya sabemos que esa foto no salió como querías, pero siempre puedes volver a intentarlo. ¡Ahora está perfecto! ¡Oh! Parece que Eli olvidó algo. ¡Perfume, claro! ¡Quieres oler bien para salir en la foto! ¡Listos! ¡Oh, no! Bueno, Pato, ha sido mala suerte que el perfume haya hecho estornudar a Eli. ¿Lo vas a volver a intentar? ¡Así se hace! Parece que tus amigos se lo han pasado fenomenal haciendo muecas detrás de ti, Pato. ¡A Pato no le gusta ninguna de estas fotos! ¡Vaya! Bueno, ahora todo debería ir bien, porque no se ve a nadie que pueda estropearte la foto. Pobre Pato, estás enfadado, ¿verdad? ¡Mira, Pato! Aquí podrías sacar una foto sensacional. ¿No? ¡Y aquí otra! ¡Mira! ¡No! ¡Mira qué bonita! ¡No! ¡No! Bueno. Me temo que Pato ya no se cree que queráis posar en serio. ¿Cómo podéis ayudar a Pato para que sus fotos queden bien? ¡Una alfombra roja! ¡Debe de ser un acontecimiento especial! ¿Por qué no echas un vistazo, Pato? ¡Una exposición de fotografía! ¡Qué bonitas fotos! ¡Mira! ¡Flores y amigos! ¡Vaya! ¡Esta es impresionante! ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y la has hecho tú! ¿Podéis decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! ¡Les gusta mucho! ¡Me encantan! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por sus preciosas fotos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La mezcladora loca ¡Ah! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una máquina! Y además es una máquina muy rara. Parece difícil de manejar. Pero, ¿para qué sirve esa máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y una radio? ¡Mezclar! ¿Mezclar? ¡Mezclar! ¡Vaya! ¿Entonces es una máquina para mezclar? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es una trompeta que puede tocar todo tipo de música! ¿Qué os parece? ¿Os gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A mí también! Es una trompeta que puede tocar todo el mundo. ¡Inténtalo tú, Valentina! ¡Impresionante! ¿Cómo lo vais a llamar? ¿Tradio? ¿Rompeta? ¡Vaya! Hay que reconocer que es una máquina fascinante. ¡Ah! ¡Hola, Eli! ¡Ah! Ya entiendo. Estás esperando una llamada. Y además es una llamada importante. ¡Pocoyo! ¿Qué estás haciendo? Pocoyo, no creo que sea una buena idea. ¿Un tren? ¿Y un tramo de vía? ¡Mirad eso! ¡Es un trenéfono! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la vía del tren! Eli, me temo que ahora sí que no podrás recibir la llamada que esperabas. ¡Vamos, Eli! ¡Responde! Pocoyo, no creo que Eli esté muy contenta, ¿eh? Pocoyo, ese hueso es de Lula. ¿Y un muelle? ¡Oh, no, no, no! ¡Dime que no vas a... ¡Mirad eso! ¡Es un hueso que bota! ¡Es genial! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque me temo que Lula no opina lo mismo. Pocoyo, puede que vaya siendo hora de dejar este juego. ¿Un sombrero? ¿Un pastel? ¿Y unas cuantas velas? ¡Otro más! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería volver a convertir las cosas de sus amigos en lo que eran antes? ¡Sí! ¡Conviértela! 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 ¡Oh, Pocoyo! ¿Crees que tus amigos se han enfadado contigo porque les cogiste sus cosas sin pedir permiso? Sí, bueno, pero aún así, sigo pensando que tu máquina es genial. Y, ¿sabes? No soy el único. Tengo una idea. ¿Por qué no organizas una fiesta con la máquina de mezclar e invitas a tus amigos? Pero sin quitarles las cosas, claro. ¿No? ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo debería dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Habrá fiesta! ¡Hola a todos! Y bienvenidos a la fiesta de la Mezcladora Loca. Hay pasteles voladores. Y trenes que inflan globos. Enormes árboles altavoces. Sin olvidarnos del helado que hace pompas. Mmm, ¡riquísimo! Pocoyo, perdón. ¡Menuda fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Mira eso! ¿Qué hace Eli con las pelotas? Mmm, ¿alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Juegos malabares! ¡Malabares! ¡Bien dicho! Eli está haciendo Juegos malabares. Tiene pinta de ser muy divertido, ¿no crees, Pocoyo? ¡Pocoyo es malabares! ¡Vaya, así que quieres jugar! Pero para hacer malabarismo tienes que practicar mucho. Eli, ¿cómo aprendiste tú? Eli nos va a contar su secreto. Así que gracias a Pulpo, Eli es una experta malabarista. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Tú puedes! ¡Hola, Lecord! Lo sé, Pulpo. Ya sé que el malabarismo es muy difícil y que tú eres el experto. Pero Pocoyo está empeñado en aprender. ¡Eh! Le imitas muy bien. Estás de suerte, Pocoyo. Pulpo te va a enseñar. Esto es muy interesante. Pulpo quiere que votes como una pelota, Pocoyo. Pulpo, Pulpo, Pulpo. Muy bueno. Ahora quiere que te envuelvas como una bola. Bueno, míralo de esta forma, Pocoyo. Sea lo que sea lo que estés haciendo, lo haces realmente bien. ¿Para qué querrá un abanico? Con tantas emociones, Pulpo está un poco acalorado. Curioso. Sí, ahora Pulpo quiere que abras y cierres un paraguas. ¿Qué le pasará a Pulpo por la cabeza? Muy bien, Pocoyo. Muy bien, Pocoyo. ¡Qué bien! Eli y Pulpo van a dar un espectáculo. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! Yo diría que Pulpo necesita un voluntario para su espectáculo, Pocoyo. Sí, tú. ¡Pandillita! Ahora entiendo por qué Pulpo entrenó a Pocoyo como si fuera una pelota. Eres demasiado pequeño para hacer malabarismo, Pocoyo, pero no para ser una pelota. Después de todo, sin pelotas no hay espectáculo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hoy, Lula y Pocoyo se van a la playa. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Es perfecto. Un día en la playa, con su almuerzo, su sombrilla y... ¡Pocoyo! ¿Dónde vas? ¿Por ahí no se va a la playa? ¡Ay! ¡Qué bueno, Pocoyo! ¡Una pelota! Una pelota pequeña, naranja y completamente redonda. ¡Me gusta! ¡Redonda! ¡Sí! ¡Redonda! ¡Como un círculo! ¡Muy bien, Pocoyo! Seguro que a Lula le encantará buscar la pelota en la arena. Y ahora, a ver si conseguimos... ¡Pocoyo! ¡Ese tampoco es el camino a la playa! ¡Vaya! ¡Pocoyo! ¡Vaya! ¡Pocoyo! ¡Uy! ¡Qué lío! ¿Dónde está la pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Sabes cuál es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo cuál es la pelota? ¡La redonda! ¡La redonda! ¡Redonda! ¡Bien, Pocoyo! ¡Tu pelota es redonda! ¡Ahora ya podemos ir a la playa! ¡Nuestro amigo Pato está pasando un buen rato a su manera! ¡Perfecto, Pato! ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Lula! ¡Pobre Pato! ¡Con lo ordenado que es! Pato, entre todas esas pelotas está la de Pocoyo. Pato, ¿puedes ayudarle? ¡Redonda! Sí, Pato tiene razón. Todas son redondas. Pocoyo, ¿no tenía tu pelota un color especial? ¿Os acordáis de qué color era la pelota de Pocoyo? ¡Este es la naranja! ¡Naranja! ¡Oh, no! ¡Lula ha localizado la pelota! ¡Como lo siento, Pato. ¡De verdad! Bien, Juegos Malabares ¡Cuidado! Ay, por favor Hola Eli Eli Esto se pone difícil, ¿verdad? ¿Por qué no le describes a Eli tu pelota? Segunda, naranja No, esa no es ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda Es naranja Y... ¿Qué más? ¿Os acordáis de qué tamaño es la pelota? ¡Es pequeña! Pequeña Una pequeña Chico listo Y ahora que por fin tienes tu pelota ¿Qué tal si nos vamos a la playa? ¿Qué pasa? ¿He dicho algo gracioso? ¡La playa! No me lo creo Pero si está aquí ¡Bravo por Pocoyo! Eso es todo por hoy Un bonito día para Pocoyo Y también para mí ¡Adiós, niño! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? Sí Ya lo veo, Pocoyo Es brillante No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata ¡Tesoro! 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 Sorprendente Parece... Es una cerradura, Pocoyo ¡Tesoro! Prueba la llave Bueno, no es exactamente un tesoro Pero nunca había visto nada parecido ¡Hola! ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro Perdón, pajaroto Sigue durmiendo ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! 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 Mira ¡Otra cerradura! ¡Tesoro! No sabía que aquí había un sótano ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! 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 ¡Parece un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! ¡Wiii! Y como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy Este es el mejor tesoro de todos Con llaves que abren puertas Mundos por explorar Y muchos amigos con los que divertirnos ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!